Muy buenas a todos, estamos aquí otro día más, concretamente 26 de julio. Aquí estamos con el Super 26. 26 miércoles, ¿sabéis qué significa eso, no? Miércoles tengo una cita súper importante con el gym. Oigo que va a pecho, súper contento estoy. Día 36 de la recuperación, los hashtags van a ser gimnasio, gimnasio gonza sentadilla, tomar el sol, dos marías, campollo hay que respetar, y el FIFA que he jugado un partido según me he levantado. Después de haber tomado el vacío de cotina. Decir que la recuperación va muy bien, me siento estupendamente, súper feliz, eso es lo primordial de todo. Tengo muchísima curiosidad por saber al final el coche que voy a coger, pero bueno, eso es material y eso no importa. Hay cosas por delante de eso. El gimnasio, como voy a decir en todos los vídeos, me ha devuelto la vida. Ha sido súper guay el entrenamiento de hoy, ha venido gonza, que encima el crack de él ha querido pagar la entrada para poder entrenar conmigo y obviamente yo con él. Y me ha encantado la fuerza y la voluntad que le ha puesto, ha puesto un corazón y unas ganas espectaculares. Hay una cosa que me ha encantado sobre mi persona hoy, que resulta que los chicos de allí, a los que pido ayuda, gracias a Dios están fuertes, coño. Pero no hay que engañar a nadie, las cosas como son. Y claro, me ves a mí con la pata en un taburete, la otra que no puede ejercer presión, simplemente está muy estirada hacia un lado para hacer el contrapeso bien y que no se me vaya las mancuernas a atar por culo, pues es complicado moverlo. Y estaba ya por el tercer ejercicio, que repetía pres de banca plano, pero en mancuernas, porque antes había hecho todo máquinas. A seis series cada ejercicio, 18 series, más dos primeras, 20. Y iba ya por el tercer ejercicio, no, tercer, cuarto ejercicio, porque meto una carga increíble al pecho y me tocaba pres de banca plano como en cuernas, como he dicho. Y resulta que, como siempre, empiezo con más o menos, eran 26, 30, 34, 38 y 40 kilos, no hay más peso. Y cuando iba con los de 40 kilos ya, pues era, lo moví bien, tal, 12 repeticiones, muy guay todo. Y de repente rápidamente bajo a 30 kilos, y de 30 bajo a 20 kilos. Hago ahí una descendente triple, para ahí matar el pecho. Y me paseo otra vez al inclinado, lo mismo como a cuernas, 26, 30, 34, 38 y 40. Cuando iba por los de 40, y ya terminé de hacer la serie, y todo ahí súper cansadísimo, me dice el que me estaba ayudando, que es un crack, y está fuerte. Y me dice, tío, pero animal, tú no puedes coger las 10 kilos como la gente normal. Tú tienes que ir a coger el máximo peso posible, pero es que encima lo mueves bien. Me decía, y yo, hombre, de eso se trata, ¿no? De superarse a sí mismo, se esté como se esté, esté en peores condiciones en otro momento de mi vida, pero no por ello voy a dejarlo de dar todo, ¿sabes? Curiosamente, había una chica, una chica fitness, que realmente, pues coño, las cosas como son. Es una chica guapa, y tiene un cuerpazo, se lo ha currado. Las cosas como son. ¡Ole, ella! ¡Ole! Y la verdad es que, según me decía Gonza, estaba mirándome y tal, y ya me había cruzado con ella varias veces, yendo al gimnasio, y me saludó, y la saludé. Y de eso que luego, en la sentadilla, cuando estaba Gonza ahí esforzándose, me dio por hablar con ella y sacar la conversación. Y la verdad es que es súper amable, estuvo conmigo, súper, súper amable, súper receptiva en el aspecto de él, en todo en general, muy, muy amable. La verdad es que yo gusto. Y me dijo, madre, la dije yo, a ver, me he lesionado haciendo una acrobacia y tal, y es una faena, pero bueno. Y me dice, no, no, si veo que lo das todo, me dijo. Si estoy viendo yo como lo das todo, que te esfuerzas más que el resto, que suman el esfuerzo de todos, y no ganan tuyo. Y yo, a ver, es que esté bien o esté mal, siempre voy a luchar por cumplir mis sueños, ¿sabes? Y me dice, no, no, sí, sí, se ve, se ve, y lo admiro. Y yo, pues, que no ha sonado, pues que hay una chica que encima se curre al cuerpo, encima te comprende, y encima te, joder, te pone esas medallas, pues, joder, eso le anima a cualquiera. Y al que lo han animo es que no tiene corazón. Y súper, súper amable. Este viernes hemos, bueno, hemos quedado. Le dije, si vas a estar el viernes, te veré el viernes por aquí y hablamos. Y sí, sí, al parecer sí que iba a ir el viernes para charlar y para entrenar, ¿sabes? Y súper contento me fui, me subió la moral bastante, porque, joder, si ya de por sí me esfuerzo muchísimo, pues que una persona que entiende también, pues, es guay que valore tu esfuerzo. Es guay, es reconfortante. Es decir que Gonzá lo dio todo, estaba en la sentadilla ya en máquina, con toda la máquina puesta, algo más de 10 kilos, creo recordar. Y le dije yo, cuando iba a cuatro repeticiones, venga, búscalas 10, joder, yo gritando, a mí me la suda, yo grito y pegaba así con la muleta, así chocándolas, y gritando, vamos, vamos, Gonzá, una más, una más, y otra, y otra, y otra, y otra. Y me llegó a 10, no tienes cojones hacer 15, no tienes cojones, y las hizo. Si es que cuando uno saca energía, mueve el mundo, ¿sabéis? Y la verdad es que ha sido increíble el día de hoy en el gimnasio. Increíble, no empezó muy guay, porque en las máquinas sí podía levantar todo el peso y lo levanté, pero no me notaba yo hoy muy fuerte respecto a máquinas. Me notaba el hombro un poco raro. Madre, qué pelos, pero bueno, ahí se quedan. Después, estuvimos tomando el sol, me tomé ahí el batido, tranquilamente ya en el barrio y en un banco estuvimos ahí tomando el solecito un rato, para estar ahí tranquilucos, después ya subí a casa y comí, porque rápidamente tenía que bajar, porque había quedado con las supermarías. La verdad es que ha sido una tarde increíble, me lo he pasado súper, súper bien. Además, he conocido mejor a María. A ver, sí, son las dos María, pero yo hablo de la de baile. Las dos personas que sepan quiénes son, la de baile. La he conocido muchísimo mejor y no sé, la verdad es que ha dado gusto. Súper, súper guay, ¿eh? Ha sido una tarde súper, súper completa. Me han hecho reír, me lo he pasado fenomenal, han hecho que me olvide de la lección que tengo. Buah, la verdad es que yo las he entretenido, me han entretenido a mí. No sé, me he sentido súper alegre. Después, las he regalado un abrazo súper guay, súper bonito y súper reconfortable, porque realmente se lo merecía. Bueno, rápidamente voy a cambiar un tema, porque siento que debo decirlo, porque no temo a nada. Y es lo siguiente. María tiene un pueblo que está a la de Potes. Si bien recuerdo, como me dijo, a 13,13 kilómetros. De Potes. Se llama Campoyo. Y cuando me lo dijo, le pregunté, Uy, ¿cómo es? Campoyo. ¿Qué nombre más curioso dije? Y sé que hay personas que se ríen de ese nombre. Sé que hay personas que por otras circunstancias se ríen. Y yo no entiendo por qué. No entiendo por qué no se respeta. Joder, si se llama Campoyo, déjalo. Ya lo has escuchado, ¿no? No te rías, subnormal. Respétalo. Pero, ¿qué más da, cómo se llame? Lo que importa es lo que te llene. Y a María la llena muchísimo. Para ir al pueblo es como su vida. Es donde ha visto, es donde sus bisabuelos la han visto crecer. Es donde todo el pueblo se conoce. Es donde, no me ha nacido, juraría, no lo sé de fijo, pero donde se ha criado. Y siente Campoyo de una manera súper bonita. Así que lo que yo quiero deciros es que respetéis cada cosa. Porque igual a vosotros os hace gracia, pero igual a otra persona la hace llorar. Así que cuando escuchéis algo similar o una persona os cuente algo muy importante, a pesar de que pueda tener un nombre o un significado extraño, respetadlo. Estad tranquilos y comprensibles ante todos. Porque me ha contado también que cuando estaba subiendo al pueblo, bajó la ventanilla y estaba sonando una canción. Y ella siempre que escucha esa canción, siempre recuerda ese momento en el cual estaba subiendo con el coche al pueblo y sonaba la canción. Bueno, chicos, chicas, respetad todo porque a veces el simple hecho de escuchar una canción hace que no os olvidéis en vuestra vida de algo o de alguien. Sed vosotros mismos por encima de todo y de todos. y básicamente eso, respetadlo, respetadlo, todo. Todo, lo mismo que si escucháis un nombre gracioso, un nombre poco común, respetadlo. Porque igual a vosotros os hace gracia, pero igual a otra persona la hace llorar, aunque delante de ti no lo vaya a hacer. Hay que respetar todo. Porque de nada te sirve creerte más que nadie. Eso es de gilipollas. Y hipócritas. Sin duda alguna, las personas del día de hoy son las tres con las que he estado. Gonzá, María y María. Lo tengo clarísimo. Me han hecho súper feliz. Me han hecho sentirme guay. Es que tengo mal una pierna. Pero tengo a tantas personas bellas al lado de mí que ¿cómo voy a estar mal? ¿Cómo voy a estarlo? No tengo derecho a estarlo. Si voy a repetirlo de unos vídeos atrás, tengo muchísimas ganas de que pase unos cuantos días para ver cómo ha quedado un tema de mi vida personal y ver qué hacer exactamente. Porque hoy me he dado cuenta de muchas cosas. De muchas, 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 muchas cosas. Ninguna mala, está claro. Pero... Uf... Me he dado cuenta de demasiadas cosas hoy. Y espero que... Que dentro de poco todas mis dudas se resuelvan. Porque realmente lo quiero así. Vale. Así vale. Tengo muchísimas ganas de que pasen esos días para saber qué hacer exactamente. Es que estoy súper rayado, ¿eh? Con eso, ¿eh? Desde aquí tengo que decir a Sebas que ojalá la operación que tú y yo sabemos que tienes entre manos te salga fenomenal. Que sonrías y seas feliz. Gonza. Vas a superar todo. Cualquier obstáculo. Cualquier cosa. Te va a ir guay. Mario. Tu vida ha cambiado. Pero... Te va a ir de puta madre el guaje. Lo sé. Moya lo sabe. ¿Qué decir que no sepas ya? Espero que uses la cabeza. Y... Y usa... Y bien, de verdad. No de cualquier manera. Y María. La de Superbaile. Ya sabes lo que opino de ti. Toma nota y no lo olvides. Porque nada es imposible en esta vida. Telo claro. Y no sé qué más decir, chicos y chicas. Decir que tengo muchísimas ganas de... de tener una conversación con alguien súper motivadora. O de dar una charla de motivación. Muchas, 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 muchas ganas. Y no sé. Hoy estoy aquí totilado. Estoy agotado. Y... Mira. Voy a dejar aquí el vídeo. Mañana más y mejor. Creo que me esperará un buen día. Así que... Un súper saludo. Y de verdad. La vida en pelle. Y respetad todo. Y a todos. Porque es importante. Lo mismo que te gusta que te respeten. Respeta a todos los demás. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.